Muy buenos días Nakamas y bienvenidos a un nuevo vídeo, a un nuevo top de One Piece. Hoy algunos de mis AMVs favoritos. Existen una cantidad increíble de AMVs y es imposible, es muy difícil realmente poner los 5 mejores ya, que hay demasiados que son muy buenos. Así que más que poner los 5 que más me gustan, voy a poner 5 que me gustan. La numeración no va a importar, no va a ser el quinto el peor y el primero el mejor. Bueno, en realidad algo sí que tiene que ver más o menos entre estos 5. Pero ya digo que puede haber AMVs que yo no he visto que luego me gusten más. Así que probablemente en los tops de AMVs que me gustan subiré más de uno. Para aquellos que no sepan que es una AMV, algo bastante raro, ahora os lo explico. Es un anime music video. Básicamente es, ponen en un vídeo, crean un vídeo con varias escenas de animes y ponen música, la cual quede bien con estas ciertas escenas de anime. Como por ejemplo, rompe la música en un lado y en ese mismo momento ponen una escena muy épica. Y la verdad es que yo creo que One Piece es uno de los animes que más AMVs tiene. Tiene muchísimo, es una cantidad increíble. Y otra cosa que quería decir antes de empezar con el top es que voy a cambiar el día de los vídeos. Y los sábados seguirán siendo los tops, pero las teorías pasarán de ser del viernes al domingo. Así que mañana es cuando subiré una nueva teoría. Por cierto, en el vídeo no voy a poner cachos de los AMVs, sino que pondré los links en la descripción para que os paséis si le queréis, en el caso de que no conozcáis a este AMV. Yo pondré imágenes relacionadas con esta, pero por si acaso, para que no me salte el copyright, no voy a poner escenas de One Piece. Ahora sí, empecemos. En el quinto puesto se encuentra el One Piece AMV Sunrise, hecho por Boa Hancock, una youtuber que hace también unos AMVs de One Pista. Aparte de este también tiene unos cuantos que son bastante buenos. Uno por lo menos, la verdad es que no he mirado todos sus vídeos. Pero es una AMV muy buena, una música que a mí me gusta, a mí personalmente me gusta. Y básicamente lo que enseña en este vídeo es gran parte de los momentos épicos de Ennis Lobby, mezclado junto a unos momentos tristes del pasado de Nami, creo que el de Robin y el de Boa. En el cuarto puesto se encuentra One Piece Z Running AMV, creado por Shiro Uzumaki. Lo siento, ahí me he motivado por lo de Naruto, pero bueno, los que veis Naruto ya entenderéis lo de Uzumaki y Naruto. Este AMV la verdad es que me encanta tanto las escenas que tiene como la canción, porque las escenas pertenecen a la película Delfín y Teta. Todo el AMV es como un pequeño resumen de la película con escenas que son bastante épicas y la canción le pega bastante bien y es una canción que a mí me encanta. Obviamente las canciones que aparecen en los AMVs me van a gustar, me van a gustar todas, ya que por algo me gusta el AMV, gran parte es la canción. Pero esto ya es bastante subjetivo, cada uno tendrá su opinión sobre las canciones y es muy difícil que estemos todos de acuerdo sobre cuál es mejor. En el tercer puesto se encuentra One Piece AMV This is War Marine Corps, creado por Sergio Tomás Reyes Ramos. Probablemente algún latinoamericano, imagino que es creado por él, aunque está subtitulado al inglés. Pero como bien podéis ver en el título, este AMV se centra en el arco en la saga de Marineford, una de las sagas que más gente prefiere de One Piece junto a la de Amy's Lobby. Y la verdad es que a mí la canción otra vez me encanta. Que por cierto, si no sabéis cuáles son las canciones, normalmente las ponen en el título. Esta es This is War, la otra es Running y la otra imagino que se llama Sunrise, aunque esta no sé de seguro, pero normalmente si lo ponen en el título es porque esa es la canción. Pero eso, una guerra muy épica, una canción muy buena, pues obviamente va a entrar entre uno de mis favoritos. En el puesto número 2 se encuentra I Wish It Was Just A Dream, AMV Lose Control. Es una AMV creada por Lose Control y se encuentra en el puesto número 2 principalmente por su canción. Me encanta esa canción muchísimo. Just A Dream se llama, como lo pone en el título obviamente. Y también tiene momentos bastante buenos dentro de... Las escenas son bastante buenas. Y es una AMV que es bastante viejo, es de hace más de 5 años. Y la verdad es que es realmente bueno. Empieza como mostrando ciertos momentos de cada nakama de Luffy, mostrándonos también los pasados tristes de Robin, la pelea entre Luffy y Usopp, la despedida de Mary, y también momentos bastante buenos como la fiesta que montaron en Thriller Bar tras derrotar a Moria, cuando Brooke se juntó y todo eso. La verdad es que es una AMV bastante completo. De todos estos 5 AMVs, esta canción es mi favorita, la que está en esta AMV. Pero es que el primero está realmente bien hecho y es algo diferente al resto. Y en el puesto número 1 se encuentra el que probablemente es mi AMV favorito entre todos los que existen. Dudo mucho que alguna AMV supere este, ya que es demasiado épico y es muy diferente a los demás. Y está hecho por alguien que ha hecho otros AMVs bastante buenos. Y el AMV se llama One Piece AMV He's Our Captain. Y está hecho por DN Manumont, que es o español o latinoamericano. Aunque principalmente los AMVs suyos los hace con subtítulos en inglés. Es una AMV demasiado épico en el que cuentan como cada nakama de Luffy. Bueno, empieza Brooke como contando una historia, la historia de Luffy. Y luego vemos a cada nakama de Luffy contando algo sobre él. Algo que le empujaron a unirse a él o lo que va, que le ayudaron. Cosas que Luffy le ayudaron a estos. Y luego también vemos como varios enemigos de Luffy preguntándose a ver quién es este pirata. Y vemos también algunos enfrentamientos de Luffy contra Jody Jones, contra Crocodile, contra Siki. Y es demasiado bueno. Y algo curioso que tiene esta AMV es que es una canción que no tiene letra. Que es como, básicamente, como la música que pongo yo de fondo. Que no tiene letra y es bastante épica. Es una música diferente a la que pongo yo, porque la mía es de One Piece la que pongo. La suya es una canción, bueno, canción, que se llama del grupo, creo. Bueno, no sé. Two Steps From Hell, Black Heart. Así se llama la canción. Y, como digo, una AMV muy épico. Con subtítulos para aquellos que entiendan el inglés. Bien, y para aquellos que entiendan el... Bueno, y ya para aquellos que no entiendan el inglés, está subtitulado también al español. Alguien lo hizo. Aunque esta persona pide que no lo subtitulen. Ya que pierde visitas. Pero bueno, hay gente que lo ignora. Y también hacen un pequeño favor hacia la gente que no entiende el inglés. Pues hasta aquí ha llegado el vídeo, Nakamas. Estos han sido cinco de AMVs que me gustan bastante. Aunque probablemente encuentre algunos que lleguen a gustarme más que estos. Y de hecho existen, pero son parecidos a estos. O están hechos por el mismo autor. Así que he decidido eso. Que tengan como una temática diferente. Y a la vez un creador diferente. Y que obviamente no tengan la misma canción. Ya que hay AMVs que repiten la canción. Podéis dejar en los comentarios más AMVs que quizá no haya visto. Aunque ya aviso que he visto muchos. Bastantes. Por eso voy a hacer como más vídeos sobre estos. Aunque eso, recomendadme alguno que a vosotros os guste. Porque puede que no lo haya visto. Suscribiros para más vídeos de One Piece. Teorías, tops, reviews, información. Dadle a like si os ha gustado. Y hasta la próxima.